Música Con mis manos lentamente acariciándote la espalda Yo quitándome las ganas, como te hizo yo en mi cama Tus envidios en el cielo, yo tocándote Elevándote, quizás sea la última vez Me miras a los ojos, te das cuenta del cuento Que eso es solo un momento, y me duele saber Tenerte en poca ropa, me quitas el sueño Aunque nada es en serio, de ti me siento hermoso Otra noche que te hago volar Muy alto las estrellas puedes tocar Pero conmigo no te puedes quedar Antes de que el botón te abroche Hagámoslo como lo dimos noche Y si no volvemos a ver Pa' que nadie se peche, cambiamos de hotel 1221 She know what I'm talking about Yo Dice They're so down to me Con mis manos lentamente acariciando tu cintura